El partido ante Wander Bueno, Magallanes igual de Ronald Fuentes, de Ronald gran técnico, gran trayectoria y lo ha hecho muy bien y el partido que viene, difícil, complicado como todos, pero todavía estoy con esto, ya, pero si va a ser muy difícil jugar en Valparaíso, no es fácil pero este equipo tiene valentía, así que pero ya lo vamos a tener claro ya lo conocemos, ya sabemos y también tiene un gran técnico, tiene grandes jugadores igual que Magallanes, pero ahora estoy todavía con el partido recién terminado y nos queda un viaje todavía, así que ya mañana estamos pensando en lo que va a ser así que es guay. ¿Hergwin se le ve más tranquilo? ¿Usted se le ve más mesurado en las declaraciones? ¿Está en la tranquilidad de obtener el resultado? ¿De confiar en el equipo? Es más viejo. ¿Los años, dice usted? Los años, porque no pasan en vano. Sí, yo hace dos años tuve seis expulsiones. No, pero me refiero a la primera fecha en algunos momentos vimos algunas declaraciones suyas que eran un poquito más ofuscadas, de repente ¿Cuándo este año? Sí, en algunos partidos a lo mejor. La verdad que este año hasta mi señora me desconoce pero desde el principio ¿Usted cree que ha ido evolucionando junto al equipo y los resultados le dan más tranquilidad a él? Vuelvo a reiterar, hace dos años tuve seis expulsiones cinco por tarjeta roja y una por acumulación de tarjeta amarilla y de ahí dije que no me expulsaron nunca más porque el jugador necesita ver al técnico afuera y no puedo ser yo pedir, ¿cierto? y yo soy el primero que me dé controles así que, pero eso te lo dan el tiempo los años, a lo mejor tarde lo estoy aprendiendo pero por lo menos hoy día me muestro una amarilla y le pregunto a Juan Lara ¿Por qué? No sé, me dice y me muestra una amarilla a ese tipo de respuesta que hace me lo dijo ¿Y le tocó el brazo? Sí, pues, le digo, profe y me dijo, no sé, no sé entonces, ¿por qué me muestra amarilla? la verdad que bueno, pero bueno son cosas no fue por reclamar, nada pero fue a mostrar a Marilla parece que porque habían habíamos más parado de lo que era y yo soy el encargado del creo, creo quiero entender qué fue eso que yo soy el encargado de la banca y cuando hay más gente de pie te van y te muestran a ti pero creo que yo no le reclamé nada incluso él no sabía ya, pero bueno, son cosas pero sí, obviamente hay que mejorar y en todo porque el jugador es importante que te vea tranquilo Además de la valentía para defender clave